Muy buenas tardes a todos, como no comenzar sumándome a los agradecimientos de mi compañero tanto al Ayuntamiento de Vélez Málaga por hacer posible estos encuentros, estos eventos que son tan importantes a la hora de poder concienciar a todo el mundo de lo que algunos pensamos a la organización, que son parte fundamental de cada uno de los eventos y sobre todo a todos y cada uno de vosotros, porque sin vuestra presencia nada de esto podría ser posible vosotros sois los que nos aportáis a nosotros esta energía y esta ilusión para estar aquí exponiendo lo que vamos investigando y lo que vamos estudiando Y como no también daros mi más sincera enhorabuena por esa inquietud, esa inquietud que os ha hecho venir aquí estos dos días y esa inquietud que sin duda os hará haceros cada vez más preguntas e intentar encontrar esa respuesta que quizás algún día la encontramos Esa inquietud la seguimos teniendo nosotros, porque si no nada de esto sería posible no podríamos estar aquí aportando y haciendo de lo que es el misterio, la investigación, la parapsicología una parte fundamental de nuestra vida, porque es lo que es, una forma de vida Yo llevo aproximadamente unos 15 años involucrado de lleno en el mundo de la investigación en el mundo de la parapsicología Y es esa inquietud la que me ha hecho ir avanzando en este mundillo Esa inquietud que desde que el hombre es hombre y antropológicamente hablando desde que el ser humano existe en toda cultura, en toda religión, en cualquier creencia siempre ha existido ese ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Dónde van nuestros seres queridos? ¿Siguen existiendo? Pues esa inquietud es la que a todos y cada uno de nosotros nos hace preguntarnos esas cosas y seguir indagando y estudiando y trabajando en este tema Mi intención desde el primer momento como presidente de la Sociedad Nacional de Parapsicología TECI España y como secretario general de Parapsicología, Energía, Investigación y Divulgación siempre ha sido intentar llevar la metodología a lo que es la investigación cuando estuve mirando lo que es el cartel me propuse llevaros aquí en lo que es la parte más científica de lo que es una investigación parapsicológica, lo que es el aparataje cuando nos adentramos en un sitio nos llaman a cualquiera de las asociaciones, a nuestra asociación y nos dicen, nos piden ayuda porque realmente lo que nos piden es ayuda porque están desesperados y vamos a una casa donde dicen que ocurren cosas y llegamos y empezamos a desplegar todo nuestro aparataje y empiezan a saltar los sensores empezamos a detectar alteraciones en el campo electromagnético a grabar psicofonía o parafonía que nos contestan inteligentemente a las preguntas es cuando realmente nos concienciamos de que hay algo hay algo detrás de todo esto que vamos a ser conscientes y vamos a ser claros una de las hipótesis que hay que tener muy en cuenta igual que otras es la de que puede ser de un origen trascendente y tenemos que tenerla presente igual que podemos tener presente otras varias de las que se estipulan pero yo siempre dado que yo no tengo esa sensibilidad esa percepción esta sensorial desarrollada yo siempre me he basado en lo que voy a comunicar hoy de lo que vamos a hablar que es lo que es el aparataje en sí porque yo necesito de ese aparataje para cerciorarme de que algo está ocurriendo igual que muchos de nosotros que la mayoría de las personas pues no tenemos esa sensibilidad y necesitamos de ese plus yo desde mis comienzos me involucré más en bueno, me puse a estudiar más lo que es la transcomunicación instrumental que es lo que es es simplemente la metodología mediante la cual podemos contactar con ese otro plano con eso desconocido mediante instrumentos electrónicos la transcomunicación instrumental tiene se compone mayormente de dos grandes ramas lo que son las psicoimágenes y las psicofonías ahora luego iremos viendo muestras de cada una de ellas y intentaremos ir explicando pero lo más importante de todo ello para intentar hilar con todo lo que estamos hablando durante estos dos días es que la transcomunicación instrumental es de esos fenómenos que no tienen explicación cuando en las asociaciones estadísticamente hablando cuando en las asociaciones no llega un caso normalmente del 100% de los casos el 90% de los casos tienen una explicación científica o lógica de ese 10% un 8% tienen explicación en los fenómenos SICAPA en la alteración o influencia de la mente sobre la materia como puede ser la fenomenología Porter-Gay y solo ese 2% restante ese 2% es el que a día de hoy científicamente no tiene explicación y es ahí donde los equipos de investigación nos dedicamos a intentar dar una explicación lógica y científica a ese simple hecho pues como decía la transcomunicación instrumental es una de esas de esos fenómenos que a día de hoy no tienen explicación sabemos digamos cómo se generan sabemos entre comillas cómo se cómo se producen pero no sabemos su génesis que es la esencia de todo hemos dicho que son dos grandes ramas SICU y MAGEN y psicofonía la psicoimagen son imágenes de origen desconocido que de alguna manera mediante un método que ahora explicaré brevemente se intentan registrar a ver si lo encontramos para poner un ejemplo mediante un método de retroalimentación con una pantalla de televisión y una cámara intentamos registrar diferentes imágenes en un flash como la que podemos ver ahora esta metodología fue digamos creada por Klaus Schreiber en 1985 Klaus Schreiber era una persona adicta a lo que era la psicofonía y tres o cuatro años antes de descubrir entre comillas porque ahora veremos cómo fue o cómo se dice que fue de descubrir este método de comunicación con ese probablemente otro lado falleció una de sus hijas y mediante lo que es la transcomunicación instrumental que había en esa época que eran las psicofonías pues él entendió que contactó con lo que fue el ente el espíritu de su hija y esa comunicación en esa comunicación en la que fue desarrollando o fueron explicándole desde ese posible otro lado lo que es el método de psicoimagen y podemos y podemos obtener en lo que es la psicoimagen imágenes tan tan claras como lo que es este este señor es Friedrich Jurgensen Friedrich Jurgensen que el 12 de junio de 1959 fue el que propulsó descubriendo entre comillas lo que son las psicofonías imagen después de su muerte esta otra imagen es de Constantine Roddiff otra gran investigación en lo que es el tema de las parafonías esta imagen es de la hija de Klaus Schreiber el que hemos hablado antes de que fue el que el pionero el que inventó lo que es el método de psicoimagen otra psicoimagen un breve muestrario de lo que es la parte más técnica de lo que es el contacto con ese otro lado la parte más tangible y sobre la que nosotros nos basamos en muchas ocasiones más visual más tangible para poder digamos cerciorarnos de que estamos contactando con algo con alguna información con algo que queda ahí en el éter en un remanente y que en ocasiones por circunstancias que desconocemos llegan hasta nosotros por medio de de estas vías en un equipo de investigación siempre es importante como es lógico un equipo de investigación tiene que ser multidisciplinar ¿por qué? porque por lo que he dicho antes del 100% de los casos el 90% tienen una explicación luego el 8% tienen explicación en el SICAPA es decir tenemos que ir desgranando lo que son cada uno de los casos y para ello necesitamos información y formación en cada uno de los componentes antiguamente como hablábamos con nuestra querida Sol Blanco Soler antiguamente en tiempos anteriores había siempre se estilaba lo que era el investigador solitario que iba a todos los sitios pero llegó un momento en que nos dimos cuenta o se dieron cuenta en esa época en que una persona en sí sola no podía recabar tanta información para dar resultados a cada uno de los casos por eso se requiere de un equipo multidisciplinar un equipo multidisciplinar donde tenemos que barajar ciencia y espiritualidad porque en un equipo de investigación es imprescindible la figura de un medium cuando no tenemos esa figura o incluso cuando tenemos que contrarrestar los datos que nos da esa persona con su sensibilidad pues para ello tenemos esto lo que es la transcomunicación instrumental que en este caso serían psicoimágenes y como no la parte en la que yo más me centro que es la psicofonía la psicofonía son sonidos de origen desconocido que se graban en el fondo del sonido de las grabaciones y que en ocasiones responden inteligentemente a nuestras preguntas y ahí está el verdadero misterio de lo que es la psicofonía de lo que es este fenómeno que detectamos en cada una de las inclusiones que tienen una cierta inteligencia nos responden a nosotros mismos nos venden de donde estén saben lo que estamos haciendo quiénes somos qué le estamos preguntando los orígenes de la psicofonía pues como hemos visto Freddy Jurgensson el 12 de junio de 1959 fue el que realmente al que realmente se le atribuye y el que propulsó lo que es el fenómeno de la psicofonía a nivel mundial pero tenemos datos para pensar que desde finales de 1800 y principios de 1900 ya había registros sonoros que eran desconocidos y que en un momento dado pues no tuvieron la trascendencia para poder exponenciarse y llegar a todo el mundo y generar lo que es el fenómeno de la psicofonía para que se produzca una psicofonía estoy aportando muchos datos ¿vale? ahora mismo porque me gustaría hacer muy breve para que luego pudiéramos tener un poquito de coloquio y de preguntas respuestas para poder poder esclarecer cada una de vuestras dudas para que se produzca una psicofonía tiene que haber tres componentes lo que es un soporte físico que es la grabadora en sí una energía y una inteligencia la energía la aportamos nosotros mismos nuestro entorno el lugar la energía sonora es una energía que se utiliza para lo que es el fenómeno de psicofonía y una inteligencia que es ya podemos llamarle X porque no sabemos realmente lo que es no sabemos si es una persona fallecida no sabemos si es nuestra psique es el gran es el gran es el gran fenómeno desconocido de lo que es la psicofonía lo que es esa inteligencia coge esa energía llamemos sonido llamemos ondas electromagnéticas y modulan esa energía para impregnarla en un soporte físico que en este caso es una grabadora por eso siempre empezamos yo empiezo diciendo que las psicofonías son un sonido que se registra pero no es un sonido en sí es una alteración del sonido que ya existe en una psicofonía no tenemos frecuencia fundamental cualquier sonido requiere de una frecuencia fundamental una psicofonía en una voz humana la frecuencia fundamental la da la laringe cuando hablamos nuestra laringe a vibrar y con las cuerdas volgales generamos esa frecuencia fundamental en una psicofonía no tenemos esa frecuencia fundamental no se registra como un sonido luego además son pautas que nos ayudan a nosotros a discernir entre una voz humana y una psicofonía además tenemos también el hecho de que la voz humana abarca entre los 150 hercios y los 350 hercios hemos registrado hemos tenido registros sonoros de unos 9500 hercios es decir son datos que para la ciencia actual son un verdadero problema porque no tienen explicación científica lo que es el simple hecho de grabar una psicofonía que realmente en cualquier sitio podemos obtenerlo no tenemos que irnos a un sitio a un lugar donde hayan ocurrido cosas lustrosas ni nada de eso aunque si es verdad que son más propicios para obtener cierto tipo de psicofonía pero en cualquier sitio podemos obtenerlo y es relativamente fácil nosotros en las mismas hay charlas en las que realizamos experiencias en directo pues ese simple hecho no tenemos explicación para él existen muchísimas hipótesis para para lo que intentar explicar lo que son psicofonías y psicoimágenes pero a día de hoy tampoco tenemos tenemos solución a lo que es el el fenómeno a lo que es el desconocimiento de realmente a qué nos enfrentamos pero si es verdad que que tenemos que tener en cuenta una cosa y ahora me baso en lo que es la ley de causa efecto si se produce un efecto o una causa tiene que haber tiene que ser un efecto es a causa de una causa no puede haber efecto sin causa si el efecto se produce en nuestra realidad y la causa no la encontramos es porque probablemente tenga que estar en otra realidad en otra dimensión si yo muevo este vaso de agua se está produciendo un efecto pero por qué por a causa de que yo estoy ejerciendo fuerza con mi mano para moverla si de repente este vaso de agua se mueve solo y no se ve lo que es la causa que lo estamos viendo que es mi mano realmente tenemos que empezar a pensar que como no debe de haber efecto sin causa la causa no se encuentra en este plano sino en otro y ya podríamos entrar a hilar con el tema de teoría de supercuerda multidimensional etcétera etcétera pero para vosotros ¿qué es la realidad? porque acabamos de hablar de que hay cosas que puede que no se vean que no lo percibamos nosotros pero que existan nuestra realidad la simple realidad que nosotros vivimos día a día es nuestra percepción en base a nuestros sentidos nosotros vemos lo que nuestros ojos pueden ver oímos lo que nuestros oídos oyen si nos damos cuenta el espectro electromagnético que es lo que se compone dentro de lo que es todo el espectro electromagnético está una parte de lo que es el espectro visible nosotros vemos desde el color rojo hasta el color violeta pero existen otra gran gama de colores y de objetos de cosas que nosotros no podemos ver como podemos ver en la pantalla existen los ultravioletas los infrarrojos los microondas las ondas de radio de todo eso está compuesto el espectro electromagnético que nosotros no lo percibimos pero porque no lo veamos no quiere decir que no exista igual que el escuchar nuestro espectro audible va desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios en una edad propicia para ello luego cuando nos vamos haciendo mayores pues va disminuyendo como es lógico pero existen otros sonidos que están ahí pero que no podemos detectarlos el explicar todo esto es para que nos demos cuenta de alguna manera en qué es nuestra realidad podemos ver todo lo que existe o existe más de lo que vemos existe más de lo que escuchamos en ocasiones cuando no tenemos esa capacidad de la que hemos estado hablando antes tenemos que aportar una serie de aparataje para poder detectar esas alteraciones que por nuestro sentido no podemos ver y en eso se compone una investigación una investigación en parapsicología cuando nos enfrentamos a un caso es ir a recoger todos esos datos pero los datos que nosotros no podemos no podemos no podemos detectar porque nosotros estamos limitados y tenemos que ser conscientes en ello uno de esos datos que recogemos como hemos visto en la última imagen en el espectro de lo que es el sonido son las psicofonías sonidos que se registran en el sonido de fondo de las grabaciones ahora os voy a a intentar mostrar una serie de de psicofonías que hemos ido registrando a lo largo de todas nuestras investigaciones sobre todo para que veáis lo que son los datos fehacientes los los registros más más característicos y sobre todo la la prueba más fehaciente a la que nosotros física y científicamente intentamos ceñirnos para demostrar que no podemos decir quién es quién la genera pero sí podemos decir que hay algo anómalo que hay algo desconocido que se nos escapa a nuestro control si queréis mira lo que vamos a hacer es voy a ir presentando las psicofonías porque las psicofonías tienen una característica muy peculiar que es que hay que tener el oído entrenado porque se registran en el sonido de fondo de las grabaciones y en muchas ocasiones son difíciles de detectar en la primera que vamos a escuchar se grabó en la crista de los Galvez un lugar donde nosotros hemos hecho diversas experimentaciones e investigaciones y la verdad que un lugar muy propicio para lo que es la investigación para psicológica en transcomunicación instrumental y a la pregunta de ¿ha muerto alguien aquí? nos respondieron mentiras vamos a ver si se escucha bien no quiere escucharse no quiere no sé si la escucháis bien no la pongo otra vez cuando haga lo que es la señal es cuando entra lo que es la inclusión tenemos que tener en cuenta que están grabadas ahora tenemos otras más claras lo que pasa es que por el audio no se escucha muy bien yo escucho Mercedes Mercedes las psicofonías son interpretativas ¿vale? no existe un programa específico en el que nosotros metamos el archivo de audio y nos diga aquí pone tal o aquí dice tal sino que son interpretativas vamos a pasar a otra a ver si esta la escuchamos mejor a la pregunta de ¿qué se siente en el otro lado? nos responden ya lo sé ¿esa se ha escuchado mejor? hay que ir haciéndose al oído porque es que algunas son difíciles luego ¿necesitáis algo? hicimos esa pregunta al aire y lo que quiera que sea nos respondió tranquilo un breve espacio de tiempo te corto tranquilo te corto no sé si se escucha bien son muy sutiles si os dais cuenta es que están dentro de lo que es el sonido de fondo de las grabaciones por eso son difíciles de escuchar y hay veces que incluso son indetectables y algunas que no podemos ni realmente saber lo que nos están comunicando a la pregunta de ¿hay alguien aquí? nos responden ¿me ha visto? dice me ha visto y luego al final hay algo que no podemos es lo que estamos hablando si os dais cuenta están envueltas en el lugar en donde estamos si es un lugar con eco si es un lugar o sea están incluidos o sea están ahí en ese momento y nos están respondiendo en lo que es la psicofonía lo que es la energía en sí nosotros en muchas ocasiones la solemos en lo que es la experimentación la solemos aportar que es una portadora en sí la llamamos portadora y es aportar nunca mejor dicho un sonido de fondo para que sea más fácil para la inteligencia modular en sí ese sonido si no aportamos nada es una transformación energético sonora lo que se produce y lo que es el sonido en sí lo coge del mismo lugar por eso lo que he dicho antes de que nosotros aportamos la energía si no la aportamos nosotros aportamos el entorno porque es el sonido ambiente el que se modula directamente para generar lo que es la psicofonía y la breve muestra que he traído la vamos a finalizar con una psicofonía obtenida en una sesión Ouija en este caso cuando estábamos haciendo la sesión Ouija controlada por vídeo y audio solo en una de las grabadoras se obtuvo este sonido de fondo y utilizamos como portadora lo que es el arrastre del mismo máster por la tabla y nos salió esta psicofonía ya le dao lo he cerrado que había escuchado vosotros nosotros entendemos maligno maligno entendemos nosotros que de hecho el tema es que también cuando la reproducimos en las ponencias y demás cambia mucho porque la psicofonía es para lo que es analizarlas y demás hay que ponerlo con auriculares para poder llegar a lo que es el sonido en sí y en principio me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de terminar y luego pasar a preguntas y demás porque entiendo que información sobre este tipo de cosas podemos acceder a ellas en cualquier lado los compañeros de Mindalia hacen una gran labor para ello pero el hecho de poder hacer preguntas y que te contesten en ese momento sobre las cuestiones que realmente son las que nos atraen a estos sitios pues es más difícil de encontrar pero nosotros tenemos que para todos todos y cada uno de nosotros tendríamos que en un momento dado pararnos a pensar pararnos a reflexionar e entender que que en muchas ocasiones estamos limitados y nuestro conocimiento también está limitado y quizás quizás solo o casi seguro que existan otras energías muchas energías y si nos basamos en lo que es el principio de conservación energética en el cual nos dicen que la energía ni se crea ni se destruye sino que solo se transforma siendo nosotros energía tenemos que tener la pequeña humildad de pensar que quizás nos transformemos en un momento dado en otra energía en otro tipo de energía que a día de hoy por desgracia desconocemos muy buenas tardes y muchas gracias bueno si alguien tiene alguna preguntita por allí también hay un fenómeno en parapsicología que se llama clariesencia que es eso el detectar olores donde realmente no los debería de haber y también nosotros en las pequeñas ponencias estas lo que hacemos es una muestra de entonces intentamos acercar a la gente lo que es la inquietud de que se pongan a pensar de que realmente lo que existe lo que vemos no es realmente lo que existe sino lo que nosotros percibimos hay muchas más cosas que existen y en cualquiera de los sentidos realmente estamos limitados igual que el olfato el tacto el gusto en cualquier sentido estamos limitados es lo que yo comentaba antes todos somos sensitivos en cualquier momento nosotros se dice que cada noche morimos cada noche cuando estamos soñando estamos durmiendo es como si hubiéramos muerto porque es lo más semejante a ese trance por lo tanto ¿quién no se ha levantado alguna vez llorando o con ansiedad o con ganas de hablar con alguien y de hecho llamas a esa persona y de casualidad que estaba pensando en ti en ese momento algo hemos conectado hemos entrado en esa sensibilidad en esa percepción extrasensorial en el sueño por ejemplo del sueño podríamos dar una charla completa porque el sueño es increíble de hecho es que contactamos con los seres queridos también a través de los sueños de hecho muchas veces nos hemos levantado y nos hemos despertado sobresaltados muy rápido y durante unos segundos hemos visto una figura a los pies de la cama que llaman visitantes del dormitorio pero ya lo dividen o lo echan un poco al lado del tema ufología o sea el extraterrestre que están ahí pero también puede ser que durante unos segundos percibas esa figura ese ser que está ahí que te ha dado una información pero que ha sido durante el sueño el tema de olores nosotros llevamos todas esas constantes a la hora de hacer una investigación llevamos termómetros o sea cambios de temperatura bruscos de estar a 20 grados y de repente bajar a 7 6 grados lo que yo viví ese cambio de temperatura rápido y efectivamente una de las cosas que más se suelen dar cuando notamos esas presencias son los cambios de temperatura los olores ya dicen que si son olores puede ser incluso de colonias perfumes un perfume que directamente huele a uno y te recuerda a esa ser a esa persona que ya no está simplemente como una pequeña sensación decir oye que estoy aquí simplemente por eso o al contrario olores malísimos y ya los ubicamos un poco con el mal con algo tenebroso algo chungo por ejemplo pero efectivamente el olor vamos muchísimas veces se nota el caso incluso se nos presentan personas es que en esta habitación de vez cuando hueles fatal ya he llamado al de Fontanet y dice que tiene tuberías que imposible de hecho nosotros estuvimos en una en el hotel donde yo viví esa experiencia yo dormí una noche en una habitación en la habitación maldita como yo le llamo yo quise dormir ahí y efectivamente de buena primera era un olor como a carne podría o sea decir que imposible limpio no había nada un hotel que no se utilizaba y de buena primera me venía ese olor llamémoslo sensibilidad llamémoslo que estoy castando algo que realmente hay físicamente y que ha pasado por delante durante un segundo luego también hay personas que pasan por allí ¿estáis odiando eso? no, yo no lo veo claro yo sí yo estoy odiando mira no habéis como esa colonia de nenuco infantil no, yo no ahora esta persona que está aquí sí o sea que está todo relacionado eso fue parte de la sensibilidad tanto la vista el olfato es que realmente es una traducción de nuestro cuerpo de lo que externamente se está produciendo realmente no se está produciendo eso pero nosotros con nuestros límites con nuestra limitación en nuestro sentido lo que hacemos es percibirlo de esa manera igual que lo que son los descensos de temperaturas para psicología se le llama termogénesis y es debido a una absorción energética la inteligencia la energía el ente como llamémosle X lo que hace es absorber energéticamente la energía del entorno en sí para manifestarla de otra manera y nosotros claro al estar ahí lo que notamos y lo que se produce uno de los efectos que se produce y lo que notamos con nuestro cuerpo es la bajada de temperatura brusca porque se produce lo que es termogénesis de hecho van asociados las bajadas de temperatura con un fenómeno a constante si en esa vez estamos obteniendo un resultado y lo dejamos grabado en la grabadora hay un cambio de temperatura rara en la vez que no aparece una inclusión en ese mismo momento en ese mismo estado o una alteración en el campo electromagnético que nosotros medimos con medidores de campo electromagnético o incluso saltos de sensores de infrarrojo pasivo es decir que son fenómenos concomitantes otra preguntita pero con eso hay que tener mucho cuidado porque si cualquiera de vosotros coge una cámara con flash y yo cojo un libro de estos de los que tenemos en la estantería en la esquinita y de repente te digo haz la foto y hago así tendremos mil orbes es decir o si vamos a un campo o a un sitio abandonado que es donde normalmente se producen ese tipo de luminarias hay insectos y hay de todo lo que es la cámara en sí enfoca hacia un punto y los demás lo desenfoca es decir que tenemos que tener mucho cuidado aunque realmente nosotros nos hemos encontrado con orbes que son merecedores de un verdadero análisis en sí pero hay que tener también cuidado con ese sobre todo es identificarlo porque un flash en un campo que hay mucho polvo que vas andando o en cualquier la casa por ejemplo también ahora en un lugar donde supuestamente no hay nada y luego van asociados ese orbe va asociado con un resultado que obtuvimos en ese lugar luego también ampliamos esa imagen y es verdad que no es el típico claro y luego sobre todo cuando realizamos una experimentación o una investigación en un lugar e intentamos captar algo de imagen paranormal por así decirlo aunque decir paranormal hoy en día en España parece que es ridiculizar el tema por desgracia pero es así lo que tenemos que hacer es adaptarnos al medio para poder improvisar de alguna manera y minimizar el margen de error si queremos obtener imágenes pues que tenemos que hacer una cámara la configuramos para que genere un 4, 5, 6 flashes seguidos y si en esas imágenes en todas de ellas no hay orbe y en una que esté en medio entre unas y otras si las hay pues tenemos un margen de error mucho menor que cuando estamos en mitad del campo que si no sé si habéis practicado algún día algunos senderismos si vamos con la linterna en lo que es la frente vamos viendo orbe por todos lados porque es el mismo polvo el mismo marismo de lo que es la estar cerca de la mar y demás pues puede producir una confusión en sí ¿otra preguntita? yo quería preguntar ha citado usted el principio general de la energía si el físico Fermi tenía la ley Fermi o más de la energía liberada que decía en el típico caso de que si liberara toda la energía material del universo habría un más de energía liberada la pregunta viene ahora ¿tiene la parapsicología alguna hipótesis teoría sobre esa hipotética energía liberada ¿qué cantidad sería de energía oscura energía de luz? ¿hay algo al respecto? que yo sepa ante eso no hay ningún tipo de nosotros en parapsicología nos movemos en un campo de hipótesis en sí ¿y experiencias dentro de los ejercicios prácticos y demás en el que se puede decir hay una energía oscura una energía negra mala energía buena energía hombre nosotros en sitios y más yendo con sensitivos si es verdad que han captado eso lo que es energías negativas y energías más positivas y dependiendo del lugar o del hecho que haya ocurrido ahí pues si es verdad que por el mecanismo que sea que realmente lo desconocemos pues esos lugares se quedan impregnados de esa energía ya sea positiva o negativa ya de nuestra percepción humana de lo negativo y positivo sí claro que nosotros entendemos por eso sí de hecho no hace falta que nos vayamos al otro lado ni al más allá muchas veces estamos hablando con algunas personas instintivamente nos echamos hacia atrás es decir no sé hay algo que nos indica que esta persona tiene algo o un mal rollo o una mala energía incluso que nos hace un poco como que no estamos a gusto hay lugares hay personas que incluso estamos hablando con ellas y terminamos cansadísimos hay que ver si pensé que he estado todo el día en el gimnasio y estaba hablando con una persona tres minutos inconscientemente es eso esas personas como estamos hablando de energía hay personas que tienen esa capacidad de absorber incluso nuestra energía incluso estamos hablando con ellos y todas las personas que están al lado terminamos cansadísimas y esa persona inconscientemente absorbe esas energías ya sean positivas y otras personas emiten energía negativa puede ser luego ya estén mirando si es que hay alguien con el negativo detrás si es que hay algo que tiene ahí una encima hasta que no lo suelte pero hay personas que si lo detectan más que otras lo mismo yo estoy hablando no lo detectan pero otras personas efectivamente dicen este hombre me está sobre todo personas sensitivas eso mismo corrobora de que todos realmente lo que ha comentado delante todos somos sensitivos la misma la misma intuición es una percepción extrasensorial a un menor nivel pero es una percepción extrasensorial y todos ni cada uno de nosotros somos sensitivos que han citado como una buena película rosa una de las escenas el personaje mal digamos así cuando ya trasciende y demás surge una fantasmagoría de la falta de ese sitio había cuenta que hemos citado como una película sí sí lo que he dicho antes que el final era un poco peliculero lo que sí es verdad lo que sí se dice es lo que estamos hablando de las tenías cercanas a la muerte todo el mundo coincide en que todo es paz de que todo es tranquilidad pero hay un tanto por ciento de los que vuelven de esa experiencia que dicen que es una experiencia para olvidar que han sufrido dolor que han sufrido miedo que han estado en una oscuridad absoluta o sea son pocos la verdad es que el porcentaje es mínimo pero sí es verdad que hablan de una oscuridad que hablan de algo que no saben que no conocen y tienen bastante miedo lo que sí es verdad y a través de los medios y personas sensitivas que nosotros conocemos es que ninguna persona muere sola ninguno morimos solos siempre viene alguien familiar a recogernos normalmente pasa yo lo he vivido con familiares enfermeras tenemos otra compañera que era enfermera durante 14 años en un hospital y qué casualidad que personas que están al borde de la muerte llaman a los médicos o momentos que van a visitar y dicen ¿ha visto usted a mi padre que ha entrado a verme? dice su padre una mujer tiene 70-80 años dice su padre ya ha fallecido dice coinciden en familiares que van como a verlo yo lo he vivido con una tía mía lo mismo ha venido mi marido ha estado en el tito y tal digo uff viene a los dos días a morir es como si vinieran a recogerlos o incluso ya estuvieran con ellos preparados para llevarse eso es que coinciden lo que son los medios los sensitivos de hecho ayudan a dar ese paso a que ellos estén tranquilos y sobre todo lo dicen que nadie muere solo sino que vienen a recogerlos nuestros seres queridos eso sí es verdad ahora en la película se ve como es el malo se lo llevan pero ¿qué se lo llevan? los malos las fuerzas negras se lo llevan como al infierno así tal cual pero es la teoría igual si se entiende que esa energía está dentro del planeta tierra eso lo dejamos claro sí 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 de hecho lo que estamos hablando todos gira en torno a nosotros no tenemos que irnos tan lejos ni más allá ni más está todo aquí con nosotros todos gira en torno a nosotros porque seguimos siendo nosotros mismos así tal cual hemos hablado antes de ahora pues mira tenemos aquí una presentación estas son otras investigaciones que hemos hecho y también hemos hablado de chip imágenes pero no hemos hablado de lo que son fotografías y tenemos una fotografía de un lugar donde nosotros vamos esta es una chica sensitiva una compañera el que hizo las fotos soy yo y ella me iba indicando que me iba sintiendo algo y que me iba echando fotos bueno aquí tenemos una de las esquinas y algo llamativo es esto de aquí es como una columna que no existía no existe ahí no había ninguna columna y es totalmente cerrado o sea es de luz que tiene un punto de salida en el suelo hacia arriba ella me dijo estoy sintiendo algo yo eché fotos otra compañera nuestra que iba en su cámara no sacó absolutamente nada pero en mi cámara sí quedó registrado esta columna que no es como de luz una columna de luz que de hecho aquí la vemos no existía además tiene un punto tenemos un compañero que es fotógrafo también dice que son como una superposición de imagen o de flash para nada puesto que tiene un origen en el mismo suelo de hecho mucha gente lo llama como si eso fuera un portal dice que son portales también se le llama portales de energía en algunos lugares pero nuestra foto estrella es en ese mismo lugar antes de acceder a esa fábrica donde hay bastante historia pues antes de acceder nos encontramos con esta imagen una lanza atravesando en la cabeza de un compañero nuestro el fotógrafo antes de entrar en la fábrica o sea veis como es una lanza totalmente casi vamos se puede apreciar como brilla como si fuera de vamos de cromado el brillo aquí y lo más interesante que ningún fotógrafo puede dar una explicación es entrada desaparece y salida o sea atravesando realmente la cabeza además el relieve en espiral es alucinante así que son curiosas de hecho esto fue antes de entrar y ya le dije bueno va a entrar o no y se puede entrar primero ya te falta un aviso de que no entres de que te puede pasar algo pero bueno ahí tenemos dos imágenes sobre todo súper súper interesantes de esto ¿no? y otro curioso pues sin duda alguna es este que de hecho ya hemos enviado a varios compañeros y me dicen que puede ser un portal yo lo llamo un portal de hecho aquí tenemos muchísimas inclusiones hay orbes tenemos bastante orbes sobre todo en la parte de arriba de la ventana pero esto es curiosísimo también esta columna a simple vista pasando la foto rápida yo os di por hecho que era una columna pero luego viéndolo realmente bien digo si es una columna es una esquina una esquina y no existe ninguna columna para ver que tenemos otra muestra más de lo que es fotografía de de fenómeno ¿sí? ¿puedo comentar algo? sí cuando usted ha hablado de la persona esta con la que contactó por internet y iba diciendo esto sí a mí me ha pasado un caso de que estaba hablando con una compañera de biodiversificación y dice ¿y por qué mi tía ha muerto de de asfixiar con las castañas ¿no? y claro yo primero vi lo que fue la simbología al principio empecé de así en plan cachondeo y yo al principio fue así ¿no? y de repente me ha sido apedreada fue lo que me vino castaña castañazo ¿no? y dijo hombre sentía apedreada era la parte simbólica ¿no? y luego de repente empieza la tía que ya estaba muerta empieza a hablar conmigo digo pero por qué me lo dice a mí lo que tiene que hacer es tu sobrina era para para que la enviara a ella a la luz ¿no? que era ella la encargada digo pero díselo a tu sobrina por qué me lo dice a mí entonces se lo comete y dice es justo lo que he hecho estos días pues tiene una muestra de que es sensitiva ¿por qué? esto es muy importante ellos saben a dónde ir ellos saben otra película otra serie que está muy chula también con esto es entre fantasmas no sé si os acordáis antiguamente una chica que veía los fantasmas entonces ya en el momento que ella los miraba y ellos miraban a ella ya iban a saco o sea no ha visto ella sabe que nos ve pues entonces a por ella ¿no? que un sensitivo es una luz en la oscuridad es donde ellos pueden ir es donde ellos con quien pueden comunicar realmente y que van a ir todos a a quien puedan ellos saben a qué dar ese mensaje tú en ese momento tenías que estar ahí en ese momento tenías que percibir esa 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 información has recibido una información y tú tenías tú tenías que ser esa transmisora de esa información a esa persona era como certificarlo ¿no? porque ella le había dado el paso ¿no? pero como que necesitaba concretar eso exacto y sabía a quien darle ese mensaje y se puso en contacto conmigo luego otra cosa que también has comentado cuando alguien se va y no ha terminado el trabajo y sigue trabajando ¿no? a mí me ha pasado al revés ¿vale? porque yo yo tuve un accidente inmortal pero no morí entonces es como que he estado durante toda mi vida desconectada de este mundo soy viva porque estoy aquí pero he estado siempre desconectada entonces la primera persona que que vino que vino a mí que fue mi primera hipnosis que me hicieron fue conectar mi alma con mi cuerpo que estaba separado todo el niño todo el mismo exacto ¿tú has llegado a tener una experiencia en cada muerte? sí ¿has vivido tu experiencia? yo no sé la verdad o sea en esta vida es que estamos hablando de lo mismo coincide o sea la búsqueda del alma o sea el alma de hecho tú ahora mismo estaba el alma otra película Insidius Insidius trata de lo mismo esas personas que saben desvincular su alma del cuerpo pero necesitan a veces ayuda necesitan ayuda para volver el alma al cuerpo luego hablamos también de los viajes astrales y toda esa historia del doblamiento pero sobre todo ese tema es importantísimo tú no has salido por ti misma volver pero tú has estado ahí o sea tú has estado ahí y como tú estás comentando y me estás dando a entender tú siempre has sido tú misma es decir tú siempre has estado ahí hasta que no te han indicado el camino tú seguías o tú querías continuar o tú no sabías exactamente en qué sitio estabas principalmente y nunca he entendido este mundo y quizás y quizás en una de esas experiencias se haya activado tu wifi también en un estado alterado de conciencia como es un hecho traumático un accidente y demás hay personas que realmente tienen esa capacidad pero la tienen digamos adormecida y en un estado alterado de conciencia se activa y de ahí que seas sensitivo yo te animo a que desarrolles que hagas ejercicio y que lo controles porque puedes controlarlo perfectamente y ya te digo puedes como yo digo sois personas que estáis en ese otro lado o sea que podéis ayudar a ambos lados y sois muy necesarias muy breve cuente de lo que nos cuentan o bien me dicen entonces yo quiero la versión vuestra por favor es más necesidad hasta de meterse en una estatua yo creía que estaba de broma que me estás diciendo que una estatua ¿por qué no? él es que se va a tener una identidad desencarnada de una estatua muy sencillo ha perdido su modelo tiene a formidad humana y quiere recobrarle la actua de la casa ¿qué me dicen ustedes al respecto? yo ahí soy un poco tajante yo la verdad es que yo choco mucho con el tema de la recarnación choco es uno de los temas con el que choco yo muchísimo bueno, es que no es una recarnación no, sí pero es que sí la realidad es de tener tu cuerpo ¿no? sí yo principalmente yo me rijo otra vez a lo mismo ¿no? seguimos siendo nosotros mismos de hecho cuando un ser una identidad necesita dar una información de hecho usa los medios de incorporación incorporaciones que entran dentro de ese cuerpo podrían quedarse no pueden quedarse pero normalmente solamente necesitan dar esa información el tema de la forma si yo sigo siendo yo mismo ¿por qué necesito otro cuerpo? ¿para qué? ¿para qué? como si somos en teoría somos alma una estatua ¿para qué? para que aquí pueda tocar para necesitar otro cuerpo pregúntese la antilla en el caribe ¿no? sí, sí, sí por ejemplo la patria que invita la llegada tremendamente a lo carnal yo voy más allá yo siempre digo si yo soy yo mismo ahora es mañana por lo que sea paso a ese otro lado por ejemplo yo que necesidad tengo de otra vez volver si yo sigo yo yo estoy contento con mi mismo y yo sigo siendo yo mismo no tengo necesidad de buscar otro cuerpo para nada si sigo siendo yo ahora otra persona de lo que hablamos lo que vemos en televisión necesito de otro cuerpo para poder seguir siendo yo eso es otra cosa diferente o no yo necesito entrar en no sé en esto para sentir por ejemplo esa necesidad pero para ser ya somos yo creo yo creo que en ese sentido no hay algo genérico nosotros tras muchos casos investigados nos hemos encontrado en situaciones en las que la entidad pues se ha obsesionado por multitud de cosas por su trabajo por la limpieza del hogar por el hecho de quedarse con su dinero por mil cosas pero luego cada uno es como era en vida y sigue siendo en muerte y no creo que haya unas obsesiones así en plan genéricas para el caso tenemos un caso que es súper curioso un pack de copas que hay fenómenos para las madres fenómenos que trabajadores ya no quieren trabajar allí porque constantemente los taburetes se caen tenemos vídeos que no han pasado taburetes se caen las cajas de cerveza se caen las chicas tienen susurros van andando y alguien les susurra cosas hasta el oído para fonalias entonces cuando nosotros analizamos ese lugar vemos que es un lugar que antiguamente era un granero que estaba vinculado a un palacio que estaba a las espaldas y era vinculado a eso es un granero entonces vamos con unos medios varios medios en diferentes momentos situaciones y días y que no se ve que coinciden en que ven a dos mismas dos personas ven a un señor joven y a una mujer mayor interactúan con ellos y dicen que están están mal están llorando están mal porque no para de ver gente extraña en su casa o sea ellos trabajaban para ese palacio y vienen en el granero pero es que para ellos es su casa y ven su casa y está a su puerta ¿qué pasa en la mayoría de las apariciones que son espectros y no son fantasmas? es decir son apariciones como en un ET una película grabada pues que abren su puerta pero quizás ahí hay un tabique o no hay nada y ellos abren su puerta porque están en su realidad y lo que hacen es reproducir su realidad en sí como el caso que has dicho del teatro ese hombre estaba trabajando porque él pensaba que estaba vivo y seguía trabajando reiteradamente porque por obsesiones y demás pero es que eso desaparece el espacio-tiempo claro totalmente no existe el espacio-tiempo ya allí no existe para ellos siguen haciendo y siguen estancados en su 1974 en 1859 sigue haciendo ese camino por ese por ese que pasa en la fábrica exacto que hay multitudinal en multitud de casos siguen siendo ellos mismos claro y sobre todo si han tenido un accidente traumático o sea un shock o sea un golpe que realmente estás aquí caes y pasas a otro lado como súper rápido entonces no lo asimila otra vez hay que una enfermedad larga claro es que la mayoría la mayoría de los problemas en ese caso es que no son conscientes de lo que ha pasado y para ellos están vivos ¿por qué? por lo que hemos dicho antes siguen siendo ellos mismos yo quería contaros mi experiencia por ejemplo a mí me gusta mucho ayudar a las personas que están solas entonces cuando yo soy una persona que me estoy determinada y eso me gusta acompañarla me gusta prepararla para ese tránsito el libro de la doctora Kubler-Ross La muerte o un amanecer es mi libro de cabecera por las personas que yo he estado cuando para mí la muerte es una transición es una transformación durante mi adolescencia en mi época de rebeldía yo vengo de una familia católica y de una familia muy creyente mi rebeldía con mi madre es un cuento que me está contando de la religión que estoy estudiando de los libros que estoy que religiones hay muchas y por qué la mía es por qué la religión se va a hacer la verdadera eso del alma son rollos y no se venció pues a través de la experiencia que he tenido con estas personas he estado que han pasado que han estado comatoso se han comatoso después tienen como un falso despertar y después es cuando 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 se dan no lo veo como la percepción que yo he tenido no es algo ni doloroso ni eso te cuentan ahora por ejemplo estoy subido en un tren y se voy a ir a un restaurante y voy a comer tres espadas y una mitad de copas se ha venido a ver y me preguntan ¿quién es una mitad de copas? pues es mi prima las personas más cercanas las personas por las que hay vínculos afectivos más fuertes son las que vienen a verlos y después alguno que por ejemplo ha vuelto a estar en estado de coma y ha despertado tengo conozco personas que han estado a dos años en estado de coma y después han despertado podría decir los nombres pero casi que no son los unos se acuerdan de todo y te dicen dónde han estado pero todos dicen que iban en un túnel en el que todo era oscuridad y ellos iban hacia la tensa y donde estaba la luz los esperaban los seres queridos pues es importantísima esa labor tuya es la que te guste porque somos amigos ya todos colegas y compañeros de viaje como yo digo esa labor vuestra es impresionante esa ayuda al final tenemos un grupo de amigos también compañeros que sin ánimo de lucro van de hecho cuenta un equipo que cuentan en los hospitales por eso para los de hecho gente terminal para dar ese paso para ayudar los nombres es por supuesto es importantísimo esa labor además siempre se da el caso de esa mejoría antes de la muerte ¿por qué? mi familia mi abuela lo ha vivido y muchos seres queridos dicen el médico es como si dijera uff esta persona mira por fin se ha levantado mi abuela estaba fatal se levantó esa tarde quiso comer sentada en el hospital mi tía no llamó mira está fabulosa no quiero ni que la ayudemos se ha levantado ha comido sola estaba feliz o sea estaba contenta de que estaba mejor se echó la siesta y se quedó ahí o sea esa mejoría es como si ya dijera estás preparado estás tranquilo estás feliz es tu momento de venirte con nosotros y de hecho coincide que son esos seres queridos los que ellos dicen está mi padre ha visto que ha venido mi hermano por aquí ha visto que mi abuelo ha estado y ya dice ya empieza a ir a efectivamente creo que está llegando ya lo que es momento pero esa labor chapó de verdad fabuloso yo solo decirte una cosa enhorabuena gracias daros las gracias por supuesto por habernos acompañado en este viaje estamos las dos asociaciones a vuestra entera disposición para que nos acompañéis en los talleres en las charlas que demos en todas las cositas hacemos investigación en conjunto con todos vosotros para que veáis la crisis de Macharabella de los Galvez es un lugar donde nos abren las puertas para poder investigar y llevarlo a todos los que queráis para ver cómo se hace una investigación y experimentación en el campo de la parapsicología fuera a tener algunos papelitos con nuestra información y nuestros datos bienvenidos a este viaje como yo digo pues si estamos aquí es que ya estamos en el mismo vagón en el mismo viaje espero que el objetivo y el destino sea lo más maravilloso posible que estoy seguro que sí daros las gracias por supuesto a Yudí y a todo el equipo que ha hecho esto posible y sin más pues daros las gracias y nos vemos en la próxima situación como yo digo nada por mi parte pues como no agradecer a toda la organización y a todo de cada uno de los que estáis aquí y presente hoy y espero que por lo menos hayamos ayudado a quizás no responder pero marcar la manera de poder llegar a la respuesta de tantas preguntas que tenemos muchas gracias aplausos gracias aplausos a la respuesta